Yo en lo particular, tengo un delirio de superación. Todos los días estoy preguntando cómo mejorar las cosas que hago. De qué manera puedo, en la medida de mis condiciones y posibilidades, superar esas actividades. Cómo llevarlas a cabo. A veces enfado mucho a los que están a mi alrededor, de que soy muy exigente, muy delicado, pero creo que ha traído frutos. Entonces, la idea es compartir con ustedes, como ya lo hicimos en años anteriores, de qué forma poder, después de esas reuniones, entre ustedes se vinieron unos cursos que llevaron a cabo en el Conalep. ¿Quién fue el de la idea? Tal vez alguno de ustedes mismos, o entre todos. ¿Se creó por un momento algún fondo? ¿Recuerdas, Claudio? No sé si recuerdas que algo aportaron. Tenían allí, poco, pues no es nada representativo, pero con la finalidad de crear, de alguna manera, un estímulo de poder. Llevar a cabo una idea. Bien. Creo que el medio periodístico, en la medida que se nutra, es en la medida que también va a ayudar a cambiar la región. ¿Qué ideas trae? ¿Qué ideas se expone? Pero sobre todo, el medio de investigación. El medio de investigación de algunos hechos. Yo, en lo particular, me he dado la tarea de meterme al tema industrial y empezar a escarbarle qué ha sucedido en nuestra región. Uno de los temas que he encontrado, debido a que traigo un problema de abastecimiento de leche, y ese problema de abastecimiento de leche me ha obligado a hacer otros productos. Productos que ni en cuenta, jamás había soñado en llegarlos a hacer, y hoy en día, ya son casos de éxito puestos en el mercado. ¿Y por qué? Por la mentalidad de la leche. Esto me está obligando a tener que pensar en instalar un staff para producir yo la leche. Les he dicho a varios ganaderos, oye, que si no me venden la leche, ¿sí? Fíjate que la necesito. No, muchas gracias que te vaya bien. Yo, no, no. Yo, si me la recibes, como la... ¿Sabes? A mí, no quiero que me vayas a decir porque hoy no la quieres. No, pero si no viene de la calidad, pues yo no te la puedo recibir. Yo te recibiré bajo estas normas. Es por tu bien. Te va a ir mejor. No, no me interese. De tal forma que tengo que ponerme a hacer el proyecto para producir yo, meterme en algo que yo no sé hacer. Curiosamente. Gracias. 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 Gracias.